Mi nombre es Ana Cotellano, soy estudiante de arquitectura, estudiante de durante años y covalidadora de estudios de estudios científicos. Debido a mi coordinación física, me quería curar esos vacíos mágicos que en el segundo nivel de estudios científicos en relaciones sociales a partir de estos años. Me comprometo a trabajar más de cerca con estos años, para aprender a leer y interpretar las necesidades que ellos tienen, para materializarlos en espacios reales, arquitectos y quieren obtener la capacidad del sueño de los arquitectos. Hoy creo que en esta ocasión somos capaces de llevar a cabo estos sueños que vienen a las personas en su cabeza. Quiero eliminar las barreras difíciles de soñar debido a las limitaciones económicas y normativas que tenemos.